El contexto sociológico con Luis Fernando García Abusair. Luis Fernando, es viernes, toca escucharte. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Mira, el día de hoy concluyo la reflexión que había iniciado el viernes pasado sobre el termómetro político en Coahuila. Ahora, como bien recordarán, seguramente también, en aquella ocasión mencionaba yo que la codicia de sentirse cercanos a la posibilidad de subir la gubernatura estaba triturando, tracentrando, destrozando la posibilidad de una unidad al interior de la oposición. Ahora, en esta ocasión, toca hablar del PRI como tal, en la situación en la cual ya no es tanto la codicia, sino la soberbia, la que está amenazando la posibilidad de unificarse a su interior. Entonces, el termómetro político en Coahuila, número dos, ¿no? La oposición integrada por el PAN, PRD, UNC y Armando Guadiana, se desintegra por su incapacidad para administrar la codicia al imaginarse cerca del poder, mientras el PRI sufre para gobernar la soberbia de sus calefacios a la gubernatura. Por ello, el termómetro marca temperatura bajo cero para la oposición y nueve grados centígrados para el PRI por tener una mayor capacidad histórica para alcanzar un candidato de unidad. El PRI posee disciplina para anteponer los intereses partidistas a los personales, cuenta con cuadros profesionales y sólidas estructuras electorales en los treinta y ocho municipios de Coahuila, al contrario del PRI en Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Chihuahua. Tiene un voto duro entre los cuatrocientos, cuatrocientos, cuarenta mil votantes. En Perú tiene un doble problema. Se sienten superiores a sus contrincantes y sus contendientes a la gubernatura también se creen superiores entre sí y tensan la cuerda de manera irresponsable con pena de romperla y perder las elecciones en dos mil y dos siete. ¿Cuál de ellos puede clamar algún tipo de superioridad moral cuando todos han hecho su carrera y su riqueza bajo los destinos del derazo? ¿Cómo pueden exigir quiso parejo o reglas democráticas para contender al interior del partido cuando ellos mismos se han beneficiado de su ausencia en muchas ocasiones? ¿O acaso alguno de ellos está dispuesto a inmolarse o al monje budista para preservar los principios de la democracia interna partidista? En su doble soberbia, los priistas no entienden que las elecciones de 2017 serán la madre de todas las batallas con un peña Nieto debilitado y una oposición que, aunque fragmentada, está crecida por los triunfos electorales de los Estados Unidos, mismos que apoyarán por recursos humanos financieros al Partido Acción Nacional. ¿No entienden estos priistas que la oposición abanderará la honestidad para exigir origen y destino de la deuda de edad por Humberto Moreira en una economía devastada y un electorado impredecible e indignado por la corrupción e impunidad que permean desde los pinos? ¿No entienden Alejandro, Guerrero, Hilda, Jericú y Riquelme la importancia de erradicar su soberbia compartida para ganar y gobernar juntos más allá de sus aparentes diferencias? ¿O no entienden que son hijos del mismo sistema que los parió? De su capacidad para desaparecer su doble soberbia dependerá la competitividad electoral del PRI para alcanzar el triunfo en 2017. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Muy interesante, Luis Fernando, pero a ver, me hace un poco de ruido porque estoy totalmente de acuerdo contigo en función de lo que significa la soberbia y el empoderamiento interpretado, por supuesto, al estilo de los priistas que sienten que llegan a un escaño y van a subir y subir y subir y subir y entonces se olvidan de su origen y se olvidan de lo fundamental que es la humildad. Y el ruido que me hace es, ¿dónde dejas la disciplina de los priistas que ha sido férrea, incuestionable, el valor que seguramente es parte de la trascendencia del PRI a lo largo de tanto tiempo y lo que le permitió reconstruirse después de la derrota electoral del 2000 y la siguiente con Felipe Calderón? ¿Dónde está esa disciplina? ¿No crees tú que son muy disciplinados? Sí, mira, esa es la razón principal por la cual el termómetro marca la temperatura de 9 grados centígrados, al contrario de la oposición. Es decir, es precisamente por esta capacidad histórica que tienen los priistas para disciplinar que adquieren, digamos, en términos centígrados, ¿verdad?, una temperatura de 9 grados. ¿A qué me refiero con eso? Más allá de que no están sabiendo administrar la soberbia al interior, ya porque se sienten superiores a los demás, ya porque se sienten superiores entre ellos mismos, a pesar de esta incapacidad para el ministro de Soraya en este momento, tienen la capacidad histórica para disciplinarse, ¿no? Por eso tienen un hándicap a favor que la oposición de este caso no tiene. Y de manera particular el PAN, que ha sido un partido que no ha sabido asumir su responsabilidad histórica, lo vimos en Torreón en la última elección en la que compitió Chuy de León contra Miguel Riquelme, pero lo hemos visto de manera excesiva en Coahuila, para no hablar de otro estado de la República, en la cual el PAN no ha sabido asumir esa responsabilidad histórica con disciplina. En el caso de Tri, tiene razón, yo lo enfatizo también, es precisamente por esa capacidad histórica para disciplinarse, que tienen más posibilidades de unirse y de asumir como bloque competitivo las elecciones del próximo año. Oye, es que da la impresión que los políticos de cualquier partido, y sobre todo cuando han ganado ciertas posiciones, dicen es que me toca, es como si fuera suyo, patrimonio personal, una candidatura o la posición de privilegio dentro del partido, o que lleve mano en la elección de los candidatos. ¿No lo ves tú así, como un parcaje de territorio personal? Sí, mira, bueno, es de esperarse, ¿no? Porque como política o político tú aspiras al poder, ¿no? Aquí la diferencia que hay es cuando un partido tiene reglas bien establecidas y sus integrantes las asumen, y cuando no sucede así. Y es un poco la experiencia muy concreta aquí en Coahuila, y contradictoria que vive el PRI y el PAN, ¿no? En el caso del PAN, tienen la vocación por el poder, lo cual es legítimo de tanto cualquier partido como cualquier político, ¿no? Pero cuando llega la posibilidad de acceder al poder, no hay reglas. Se definen una disciplina mínima que les permita asumir esta responsabilidad histórica que deben tener, ya no para con ellos mismos o con el partido, sino con el Estado, en este caso Coahuila. Y bueno, reitero, el PAN en ese sentido está muy falto de esa capacidad total del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Es un partido en el cual hay reglas, hay poder de dimisiones, puede haber, pero al final de cuentas significa, ¿no? No sé si todas las cosas que han estado sucediendo en las últimas semanas, dos meses, ¿no? Después de la derrota del PRI, la salida de Manuel de Fabio, la llegada de Enrique Ochoa, que fue la aparición de una corriente interna abanderada por Manuel Sabio dentro del PRI. No sé si toda esa fragmentación a nivel nacional pudiera impactar a nivel estatal como para redefinir el principio de esa disciplina partidista, pero hasta donde yo alcanzo a analizar, lo dudo, lo dudo mucho. Oye, nadie quiere hacer labor de sacrificio, ¿verdad? ¿En ningún partido? En ningún partido, sí, en ningún partido. Es que el poder para ellos es su principio y fin existencial, ¿no? Pero es el poder, Luis Fernando, o el poder realmente para servir, porque luego yo pienso que somos muy duros en los juicios y no les creemos cuando dicen que tienen vocación de servicio. ¿Pero hay motivos para creerles? Mira, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, hablando en el sentido más tricto y positivo de la palabra. Hay políticos que pasan la prueba del ácido tanto en el PRI como en el PAN, pero también en el PRD, ¿no? En Morena, inclusive, que son gente que realmente tiene una vocación de servicio, ¿no? Aquí el punto es no tanto que existan esos garbazos de libra, ¿no? Sino que dentro del enramado de intereses en los cuales toca en un momento de asumir el poder o gobernar, puedan realmente llevar a cabo esa vocación hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque ya en el estado del poder, pues, son muchos intereses que acotan, que limitan, que reducen esa capacidad que tú como individuo pudieras tener para asumir esa vocación de servicio radical y todo eso. Pero aún así, yo pienso que sí hay políticos en los distintos partidos que como garbanzo de libra pasan la prueba del ácido en el sentido. ¿Y cómo identificarlos? Porque luego se mimetizan, ¿no? Sí, claro, pero sí los hay. No creo que haya muchos, pero sí los hay. Por eso, pero ¿cómo hacemos para decir, ah, mira, este sí y este no? O sea, si finalmente es toda la parafernalia del partido la que lo arropa o la arropa y entonces ya no sabes, te pierdes un poco, ¿no? Sí, sí, te pierdes. Mira, hay criterios, por ejemplo, para las próximas elecciones que vienen, ¿no? Y yo pienso que cada político que en un momento dado pudiera contender por la gubernatura, por la izquierda que este sea, por el partido que sea, pues tiene un historial. Y a nosotros como ciudadanos nos toca ser muy estrictos en el sentido de evaluar realmente sus capacidades ante los retos que tiene Coahuila, ¿no? Que son, a mi parecer, muy importantes. Entonces, en esa medida podemos cernir y discernir también la sobre cual pudiera, en un momento dado, ser el candidato con una mayor capacidad de servicio, ¿no? Pero finalmente a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros nos toca decidir eso, ¿no? Y exigirles en su momento también, ¿no? Pero sí, es difícil, es difícil decir, bueno, tal cual, etcétera, que salvan, no es muy difícil. Más bien, nos toca a nosotros como ciudadanos, a ustedes como medios de comunicación, insistir, insistir de manera reiterada, sobre una religión estricta de su historial como político y exigirle, en función de esa capacidad de servicio que había de tener para cumplir con los retos que le exige, no solamente a la ciudadanía, sino al Estado. Sí. Mira lo que nos dice Sergio, me parece muy interesante. Si ustedes no saben, imagínense nosotros, los mortales comunes, ¿cómo vamos a identificar a un político que de verdad quiera trabajar por Coahuila y no para sí mismo? Sí, mira, nos toca hacer, en ese sentido como ciudadanía, una ciudadanía muy vigilante y exigente, ¿verdad? Para asegurar que más allá de la capacidad de servicio que tenga el político que cumpla, obligarlo a que cumpla con, no solamente para, con la ciudadanía, sino con los retos que enfrenta el Estado, ¿no? Pero es una labor nuestra, pues, una labor nuestra. ¿Como ciudadanos? Sí, como ciudadanos, porque ya una vez el político puede tener una muy buena intención, una excelente vocación de servicio, ¿no? Pero pues el ramado ese de poder de intereses partidistas y extrapartidistas de garante político, pues todo era acotada o muy limitada a su, esa vocación de servicio. Y en ese sentido nos toca a nosotros asegurar que, que no solamente exista, sino que sea muy concreta en términos de acciones de gobierno muy puntuales, ¿no? Bien. Bueno, pues tenemos tarea. Cada quien sabrá. Tenemos tarea, sí. Cada quien sabrá si la hace o reprobamos una vez más como ciudadanos. No, nos toca, nos toca, nos toca pasar con, con honores, mi querida Vastela. Bueno, muy bien, pues vamos a, vamos por las medallas, nosotros sí. Gracias, gracias Luis Fernando, me dio mucho gusto, nos dio mucho gusto escucharte.